Con mi esposo estamos esperando nuestro primer hijo, así que teníamos que cambiarnos ya. Pero como el embarazo nos pilló de sorpresa, no teníamos ahorros para el pie. Por suerte, en Almagro pudimos dejar en parte de pago nuestro antiguo depto y así pagar 0% de pie. Ellos se encargaron de venderlo, de los trámites como buscar al comprador, la parte notarial y todo eso. Y nosotros nos encargamos de la cuna, la ropa, la mamadera, los pañales. Gracias.